Hola a todas y todos, mi nombre es Rodrigo Vargas, soy investigador de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, hago clases en la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales, también en posgrado, y estoy adscrito al Centro de Investigación en Cambio Global, Butamayí. Mi principal ocupación en investigación y en docencia se refiere a la ecología de restauración. La ecología de restauración es una ciencia que sistematiza el proceso de restauración ecológica que es simplemente apurar la recuperación de un ecosistema luego de sufrir un disturbio. Cuando un bosque se quema por un incendio, lo que busca la restauración ecológica es generar estrategias para acelerar la recuperación de este bosque para que vuelva a proveer de bienes y servicios como el agua, el aire, el paisaje, la recreación, la madera, los productos forestales no maderos. En este momento nos encontramos en el Parque Ecológico y Cultural Rucamanque, que se ubica a 12 kilómetros de Temuco, en el cual yo también trabajo como administrador. Y este parque, que es un área que está muy bien conservada y que conserva el ecosistema original del valle, del bosque que existía en Temuco, en Victoria, en Traigén, en toda la zona cercana del valle central. Esta área nos sirve como una referencia histórica de cómo era el bosque en las zonas donde actualmente existe agricultura, existen caminos, existen casas, existe mucha demanda por expansión inmobiliaria, por ejemplo. También una mayor presencia de incendio. Y para qué nos sirven este tipo de áreas, como el Parque Rucamanque, es para observar procesos como este. En este caso tenemos un tocón de un roble antiguo que sirvió como macetero natural para que se estableciera una especie pionera que es un maqui. Este proceso ecológico, si es que lo estamos viendo y que yo se lo estoy mostrando acá gracias a este video, nos permite entender cómo la naturaleza se recupera de una forma, digamos, orgánica. Y en este caso nosotros lo que hacemos con la ecología de restauración es intentar imitar a la naturaleza para acelerar el proceso de recuperación. Este tocón de roble, en este caso fue cortado, probablemente también hubo un incendio y la especie aprovechó, en este caso es una especie nativa, colonizadora, que vive, que crece muy rápido y que es capaz de utilizar como un macetero natural el tocón del roble. Acá en Rocamanque, esta área, esta área bien conservada, nos sirve para observar procesos ecológicos y tratar de imitarlos para acelerar la recuperación de un ecosistema que ha sido afectado por un disturbio, ya sea un incendio, ya sea la plantación y querer convertir un área que estaba cubierta de pino, de eucaliptus, querer volver a que se convierta en un bosque natural, etc. Y acá en este mismo micrositio que podemos ver que sirvió para el establecimiento de una especie nativa, podemos ver que también se produce esto, que tenemos una especie que es exótica, que es la zarzamora, Rubus unifolius probablemente es esta especie, o Rubus USP, que también se aprovecha de esta facilitación que provee en este caso el maqui y el tronco de robo. Bueno, en términos muy simples, la ecología de restauración busca observar en la naturaleza, tomando sitios bien conservados como referencia para orientar estrategias para recuperar zonas que han sido afectadas por disturbios. Gracias por ver el video.